Conversamos con Gustavo Milla, el flamante ganador del torneo Criterium en la categoría Master B. El profe nos contó sus sensaciones tras completar la quinta y última fecha que se disputó en la tarde del sábado en el Complejo de la Velocidad de Albardón. El certamen estuvo organizado por la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Master y fue la antesala de la próxima temporada de ruta que comenzará el 17 de septiembre. Bueno, primero feliz, la verdad que feliz de estar en forma, de disfrutar, de volver a competir, de sentirme competitivo y luego lo demás, bueno, se fue dando a medida que se van dando las distintas fechas. Hoy venía con una ventaja, entre comillas, importante, pero había que defenderla igual. Fabián es un corredor de mucha clase, tiene un nivel altísimo y sabemos que no es tan sencillo ganarle a él, es un gran corredor, le gusta ganar, es un excelente ganador, creo que el corredor con más carreras ganadas, entonces hay que estar muy atento a lo que pudiese suceder con él y con su equipo, así que traté de mantener la calma durante toda la prueba. El planteo, de alguna manera, era ese, tratar de que los chicos que no estaban muy cerca pudiesen sumar a ellos y no complicar la clasificación general y bueno, fue lo que intenté hacer, luego Fabián se volvió un par de veces, no me lo iba a regalar y bueno, se trata también de eso, creo que venimos todos a correr y pasó por ahí y principalmente el respeto de todo el pelotón fue fantástico, así que eso me pone muy feliz. No voy a estar en la primera fecha, justo tengo que viajar a Buenos Aires por temas de laburo, pero estaremos en la segunda y toda la temporada si Dios quiere y ahora sí, a enfocarnos directamente en la temporada ruta. Intentaremos apuntar llegar de la mejor manera posible tanto a alguna clásica como para el San Juanín, principalmente a mi familia, a mis hermanos, mi madre, mis sobrinos y a mis amigos, que son los que siempre están, venía de un año de repente no muy bueno, entonces esa gente fue la que estuvo a la par y a ellos, a ellos, a los amigos, a la familia y a los que siempre están. ¡Gracias!